Hola, mi nombre es Araceli Alvarado. Trabajo para la ciudad de Kansas City, Missouri. Atiendo a toda la gente que habla aquí al Departamento de Financiar en Español. Les trato de ayudar lo más posible que pueda que esté a mi alcance para traducir cualquier cosa que ellos necesiten. Otra ventaja de trabajar aquí en la ciudad es los beneficios. Los beneficios es para toda la familia o para uno mismo. Una situación difícil de encontrar un trabajo bueno, tal como es esta compañía de la ciudad de Kansas City, Missouri. Y solo quiero dar las gracias y saber que tenemos muchas ventajas aquí y es un lugar muy bueno para trabajar.